La zona de la lesión se ha quedado totalmente cubierta por ese cartílago que él mismo se autodonó. Entonces ya vamos a iniciar el proceso de recuperación. De exitosa, así calificó el doctor Rafael Ortega, director de servicios médicos de Chivas, la intervención quirúrgica realizada a Rafael Márquez Lugo para implantarle cartílago en la rodilla izquierda y ayudará a repararle la ruptura meniscal que no ha permitido al delantero recuperarse completamente. En medicina no existe ningún tratamiento del 100%, no existe. La medicina es una ciencia humana y entonces lo humano no es perfecto, pero las posibilidades son muy altas de que él estará bien. Y en el caso de él tuvimos este inconveniente que a pesar de que las microfracturas que fue el primer tratamiento, a pesar de que se logró una cicatriz muy buena, una formación fibrocartilaginosa impecable, sin embargo no fue suficiente para él, el dolor no le permitía. Entonces él siempre ha puesto lo mejor de su parte, se ha disciplinado, ha hecho su trabajo que le corresponde y las cosas no han resultado, pero esperemos que este tratamiento sea para él la salud. Rafa no va a estar apoyando durante algunas semanas, unas cuatro semanas no vamos a permitir que apoye. Solamente estará haciendo trabajos para recuperar su rango de movimientos, para conservar su fuerza muscular. Y así ya diríamos a partir del segundo mes iniciará un trabajo un poquito más activo, que esperemos culmine con su alta entre cuatro y cinco semanas, perdón, entre cuatro y cinco meses, para ya volver a jugar un partido oficial.